¿El legado de Biden? ¿Están sus regulaciones a prueba de futuro? ¿Podrá Joe Biden consolidar su legado antes de que sea demasiado tarde? ¿Podrá el presidente Joe Biden asegurar su legado antes de que una posible administración de Donald Trump desmantele sus esfuerzos a medida que se acerca el final de su primer mandato? La administración Biden está apresurándose para promulgar docenas de nuevas regulaciones federales. Desde la política climática hasta la protección del consumidor, Biden está tratando de dejar una marca indeleble antes de que el fervor desregulador de los republicanos pueda revertir sus avances. Este artículo examina las áreas clave en las que Biden está trabajando para consolidar su legado y si estos esfuerzos serán suficientes para resistir futuros cambios políticos. La administración Biden tiene solo una semana más para finalizar una serie de regulaciones que podrían definir su legado. Estas regulaciones abarcan desde la protección del medio ambiente hasta la transparencia en las tarifas aéreas y todas ellas enfrentan la amenaza de ser revertidas si los republicanos toman el control del Congreso y la Casa Blanca. Según la ley de revisión del Congreso, las regulaciones pueden ser anuladas dentro de los 60 días legislativos posteriores a su emisión, lo que coloca a Biden en una carrera contra el reloj. Uno de los esfuerzos más destacados de Biden es la nueva regla de la Comisión de Bolsa y Valores que exige a las empresas públicas revelar información detallada sobre sus emisiones de carbono y cómo están abordando el cambio climático. Esta regla ha sido bien recibida por los activistas ambientales y los legisladores demócratas, pero enfrenta desafíos legales de estados liderados por conservadores y grupos empresariales. A pesar de las críticas, esta regulación podría ser un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático al proporcionar a los inversores información crucial sobre el impacto ambiental de las empresas. En respuesta a los intentos republicanos de restringir el acceso a la salud reproductiva, la administración Biden ha fortalecido las protecciones de privacidad bajo la ley IPA. Estas nuevas reglas garantizan que la información sobre los procedimientos de salud reproductiva no pueda ser utilizada en investigaciones estatales que buscan limitar estos servicios. Este movimiento es un intento directo de contrarrestar la creciente tendencia de legislaciones estatales restrictivas y podría convertirse en un tema central en la campaña electoral de 2024. La administración Biden ha revisado las normas de etiquetado de productos cárnicos, asegurando que solo la carne de vacuna nacida, criada y procesada en Estados Unidos puede llevar la etiqueta producto de ahí. Este cambio es especialmente significativo para los ganaderos estadounidenses, quienes han luchado contra las prácticas de etiquetado enganosas que permiten a las grandes corporaciones comercializar carne extranjera como si fuera local. Este esfuerzo busca proteger a los pequeños agricultores y ganaderos, un grupo demográfico que ha sido tradicionalmente partidario del Partido Republicano. Biden también ha enfocado sus esfuerzos en la protección de los consumidores de aerolíneas, imponiendo nuevas reglas que requieren reembolsos automáticos para los pasajeros en caso de retrasos o cancelaciones significativas. Esta regulación ha sido recibida con entusiasmo por los consumidores y se espera que tenga un impacto significativo en la industria de viajes, proporcionando una mayor transparencia y responsabilidad. Las acciones de Biden reflejan un deseo profundo de asegurar que sus políticas sobrevivan a posibles futuros cambios en la administración. La administración ha aprendido de los errores del pasado cuando muchas de las regulaciones de la era Obama fueron desmanteladas rápidamente por la administración Trump. Al final, el objetivo es crear un conjunto de regulaciones tan sólidas y bien implementadas que sean difíciles de repetir. Para que estas regulaciones tengan el impacto deseado, es crucial que el público las apoye y que los votantes comprendan su importancia. Biden y sus aliados están haciendo un esfuerzo concertado para comunicar los beneficios de estas políticas y movilizar a los votantes a través de campañas informativas. Desde proteger el medio ambiente hasta defender los derechos de los consumidores, cada una de estas regulaciones tiene el potencial de mejorar significativamente la vida de los estadounidenses. El éxito a largo plazo de las regulaciones de Biden dependerá en gran medida de la capacidad de su administración para resistir los desafíos legales y políticos que seguramente surgirán. Sin embargo, si estos esfuerzos tienen éxito, podrían establecer un precedente duradero y proporcionar un marco para futuros avances en estas áreas críticas. El futuro del legado de Biden está en manos tanto de la administración como del público. Es fundamental que los ciudadanos comprendan el impacto de estas regulaciones y apoyen los esfuerzos para mantenerlas en pie. Solo con un compromiso fuerte y sostenido se puede garantizar que estas políticas sobrevivan a los desafíos futuros. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir informado sobre temas importantes, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más actualizaciones en español. Gracias por tu apoyo. Morning Glory. ¿Puede Donald Trump restaurar la disuasión? Desde que el presidente Biden asumió el cargo, han surgido varias crisis globales. Habría podido Donald Trump evitarlas. Desde la retirada de Afganistán hasta los conflictos en Ucrania e Israel, muchos se preguntan si las políticas de Donald Trump habrían cambiado el curso de estos eventos. Con la administración Biden enfrentando críticas por su manejo de la seguridad nacional, la pregunta crucial es si Trump podría restaurar la disuasión y proteger mejor a Estados Unidos y sus aliados. Bajo la administración Biden, el mundo ha sido testigo de una serie de desafíos significativos. Desde la toma de poder por los talíbanes en Afganistán, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hasta los ataques de representantes iraníes contra intereses estadounidenses e israelíes, la percepción de la seguridad global se ha visto brevemente afectada. Cada uno de estos eventos ha suscitado dudas sobre la capacidad de la administración actual para mantener una postura disuasoria efectiva. Durante su mandato, Trump adopta una política de máxima presión contra adversarios clave como Irán. Esta estrategia incluyó sanciones económicas severas y operaciones militares decisivas. Por ejemplo, tras los ataques a fuerzas estadounidenses en Irak por fuerzas respaldadas por Irán, Trump ordenó la eliminación del general iránico Asim Soleimani, una acción que muchos vieron como un claro mensaje de disuasión. Además, la administración Trump fue instrumental en la derrota territorial del Estado Islámico EI. Para diciembre de 2017, el califato de EI había perdido 95% de su territorio, incluyendo ciudades clave como Mosul y Raqqa. Esta rápida campaña militar contrastó con la percepción de inacción bajo administraciones anteriores. La administración Biden, por otro lado, ha sido criticada por su manejo de la retirada de Afganistán, que culminó en una retirada caótica en agosto de 2021. Esta retirada no solo dejó un vacío de poder en la región, sino que también socavo la confianza en el liderazgo estadounidense a nivel global. En Ucrania, la invasión rusa ha puesto a prueba la capacidad de la administración para apoyar efectivamente a los aliados europeos y disuadir la agresión rusa. Mientras que la administración Biden ha proporcionado ayuda militar significativa a Ucrania, algunos argumentan que las acciones preventivas y la disuasión inicial podrían haber evitado la escalada del conflicto. Los partidarios de Trump argumentan que su enfoque de línea dura y su voluntad de utilizar la fuerza cuando sea necesario proporcionaron una disuasión efectiva contra actores estatales y no estatales y no estatales. Bajo Trump, la percepción era que Estados Unidos respondería de manera contundente a cualquier agresión, lo que mantenía a los adversarios. Esta percepción de fuerza es vista por muchos como esencial para mantener la estabilidad global y proteger los intereses estadounidenses. Con la seguridad nacional en juego, la necesidad de un liderazgo fuerte y decisivo se vuelve aún más crucial. Los seguidores de Trump creen que su retorno podría restaurar esta percepción de disuasión y, por ende, la seguridad global. Para restaurar la disuasión, Trump necesitaría revisar y, posiblemente, revertir muchas de las políticas implementadas por la administración Biden. Esto podría incluir la reimposición de sanciones severas e Irán y una postura militar más agresiva en regiones clave. La alienación estratégica con aliados como Israel y países europeos también sería crucial para presentar un frente unido contra la agresión. Un aspecto clave sería el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en regiones conflictivas. Esto no solo incluiría un aumento en el despliegue de tropas, sino también la modernización de equipos y tecnología militar para asegurar que Estados Unidos mantenga una ventaja cualitativa sobre sus adversarios. Trump también necesitaría continuar con una comunicación clara y decisiva, asegurando que las líneas rojas estén claramente definidas y que cualquier cruce de estas resulte en una respuesta inmediata y contundente. Esta claridad en la comunicación es esencial para la disuasión efectiva. Desde la perspectiva republicana, el enfoque de Trump en la seguridad nacional y la política exterior fue eficaz para mantener la paz y la estabilidad global, sus políticas de máxima presión y disposición a usar la fuerza cuando fuera necesario se consideran esenciales para disuadir a los adversarios y proteger los intereses estadounidenses. Los republicanos argumentan que durante el mandato de Trump el mundo era más seguro. La rápida derrota de I, la eliminación de Soleimani y la disuasión efectiva de adversarios como Irán y Corea del Norte son citados como pruebas de la eficacia de sus políticas. Además, la administración Trump también fue exitosa en fortalecer alianzas clave y asegurar que Estados Unidos mantuviera su posición de liderazgo global. A medida que el mundo enfrenta desafíos cada vez mayores, la necesidad de un liderazgo fuerte y decisivo es más crucial que nunca. La pregunta de si Donald Trump puede restaurar la disuasión y asegurar un mundo más seguro es una que los votantes deben considerar seriamente. Para aquellos que creen en la importancia de una política exterior fuerte y una postura disuasoria efectiva, apoyar a Trump podría ser la respuesta. La seguridad global y la protección de los intereses estadounidenses dependen de un liderazgo que no tenga miedo de tomar medidas decisivas cuando sea necesario. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir informado sobre temas importantes, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más actualizaciones en español. Gracias por tu apoyo.